De curso, se pasó la noche Ah, sí Mirá, está ahí grabando Ah, mirá, porque me pareció que lo vi en un momento Por acá, conectado Sigue estando en Platense, ¿saben? Sí, 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 sigue estando Yo tengo trato con él Está en Platense y ahora entró a una transmisión de Racing Ah, mirá Mirá qué bueno Así que se pasó la noche, bueno, no sabía No sabía nada Así que bueno, chicos, vamos a arrancar entonces Con la clase de hoy Les voy a contar un poco cómo viene el cuatrimestre Bueno, antes que nada Recuerden que los que Los que no aprobaron En el primer cuatrimestre, bueno, no se preocupen Porque saben que tienen la chance de revertirlo Durante este cuatrimestre que estamos ahora Está el El segundo parcial y después el final Y bueno, tienen chance, ya saben como fue el año pasado Así que este año es igual, no se preocupen No son muchos, pero los que no aprobaron No se preocupen Lo que tenemos para este cuatrimestre Es seguir con lo que veníamos viendo Nos faltan dos temas muy importantes Que son el método retórico Y el estilo periodístico Esos son los dos temas Los dos grandes temas Que nos quedan de aquí a fin de año Y vamos a empezar con el primero de ellos Que son las figuras retóricas o literarias Que es lo que vamos a estar viendo Ahora, hoy Yo después les voy a pasar material para que ustedes lo lean Pero bueno, es lo que vamos a iniciar en el día de hoy Así que les voy a compartir la pantalla Así ya Nos metemos de lleno En el primer tema Bueno, ahí lo están viendo Figuras retóricas o literarias Sí, sí, perfecto Muy bien Bueno Las figuras retóricas o literarias Son maneras No convencionales De utilizar las palabras Para otorgarles belleza Expresividad o mayor vivacidad Con el objetivo de persuadir Sugerir O emocionar al lector Por ejemplo Comparación Metáfora Hipérbole Ironía Esas son algunas De las que Vamos a ver Y quizá La que nosotros Más utilicemos Pero bueno Hay otras que también vamos a utilizar Como siempre les digo No es necesario que se aprendan El nombre de cada una de ellas Pero sí que sepan aplicarlas Porque a veces Cuando estamos escribiendo Una crónica de un partido O algo De un evento O de una situación cotidiana Porque A ver Nosotros si bien estamos Estudiando periodismo Especializado en deporte Nada quita que En el futuro Nos vayamos Cambiando a otra rama Que puede ser De interés general O política Porque esto es así Digamos Hay muchos periodistas deportivos Que en el último tiempo Sobre todo Han cambiado su carrera De periodistas deportivos Y se han metido en política ¿Está mal? No, para nada Somos periodistas Especializados en deporte Pero hoy o mañana Podemos especializarnos En otros temas Los conceptos generales Del periodismo Los estamos aprendiendo ahora Y después lo podemos aplicar A cualquier ámbito Obviamente Para eso después Hay que Instruirse Y adaptarse Al nuevo tema Porque si no Vamos a ser periodistas De repente políticos Y quizás no sabemos Nada de política Entonces Bueno Eso obviamente Nos va a jugar en contra Pero si el tema Nos interesa Y queremos virar Para ese lado Obviamente Los conceptos generales Del periodismo Ya los tenemos Y hay que Instruirse Capacitarse Al nuevo tema Y a partir de ahí Hacer periodismo En el nuevo tema ¿Sí? Bueno Entonces Lo pueden utilizar Son herramientas Que pueden utilizar En el periodismo Que ustedes quieran Espérenme que voy a aceptar a Fede Ahí lo tengo Bien Bueno Estos recursos Son utilizados Con mayor frecuencia En los discursos literarios Ya que se caracterizan Por la alteración Del uso normal Del lenguaje A fin de causar Un efecto Estético Y acá tenemos Las figuras retóricas O literarias Aliteración Que implica La repetición De sonidos En palabras cercanas O continuas Alusión En referencia A una realidad O hecho Sin mencionarlo Anáfora En la repetición De una o varias palabras En el inicio De oraciones seguidas Este lo hemos visto En algún momento La anáfora Vieron cuando yo les digo Tratemos de utilizar Sustituciones Para no repetir palabras Pero a veces les digo Ojo porque a veces Ustedes pueden utilizar Una palabra En reiteradas ocasiones Porque lo están haciendo A propósito Bueno Eso es una anáfora Si ustedes quieren Utilizar una palabra Y repetirla a propósito Para buscar un efecto En el lector Y lo hacen Eso es una anáfora Repetir la palabra A propósito En varias Dos o más oportunidades Así que bueno Esa es la anáfora Sería La analogía La utilización De figuras Que establecen Un vínculo Entre distintos conceptos A partir de la similitud Que mantienen entre sí Anástrofe Es la inversión Del orden De las palabras Sucesivas Dentro de una oración Yo me hago Incapié Sobre todo En las que vamos A utilizar más El resto Se las voy a dar Se las voy a pasar Este material Pero voy a frenarme En las que quizás Más utilicemos nosotros En lo referente A lo que vamos a hacer Nosotros Antonomasía Que es la sustitución De un nombre propio Por una expresión Conocida o popular Antítesis Plantea una contraposición Significativa De palabras o frases Apócope Es la eliminación De un sonido Al final de una palabra Apóstrofe Es la apelación O llamado A un receptor De forma individualizada Asíndeton Implica una eliminación De nexo De una oración Calambur Consiste en alterar La unión De las palabras Para luego modificar El significado De la oración Catáfora Es la anticipación De un elemento O una idea Que se expresará Más adelante Que aún no fue mencionada En la oración Después hay ejemplos Abajo de todo esto Comparación Establece una relación De similitud Entre un elemento real Y uno imaginario Que se parezca Por alguna similitud Concantenación Consiste en la repetición De palabras encadenadas Se da cuando la última palabra De una oración Es la misma Con la que empiezan La siguiente oración La derivación Bueno Elipsis Consiste en suprimir Una o más palabras En alterar el sentido De la oración A ver ¿Cuáles son las que nosotros Podemos llegar a usar más? Consiste en suprimir Bueno El énfasis En la acción De resaltar O acentuar algo Con objetivo De descatar Una característica Sobre temas Generalmente Lo resaltamos Entre comillas Si queremos Darle justamente Énfasis A una palabra O una frase Que alguien haya dicho O que queremos Marcar en un texto Si estamos narrando Un partido de fútbol O un partido De lo que sea Le damos énfasis A una frase O a una palabra Con comillas Sería eso La enumeración Una serie de elementos O cualidades Que mantienen una relación Epíteto Es la utilización De adjetivos Que no son necesarios Y que no agregan Información Alguna Más que enfatizar Aquello que se dice Hipérbato Implica la alteración Del orden De los elementos De una oración Hipérbole Es una exageración Con el objetivo De degradar O magnificar El ejemplo De hipérbole Podría ser A ver Por ejemplo No sé Vamos a llevar Al ejemplo Un hipérbole Por ejemplo Pinola Pinola Se volvió A quebrar El brazo Y le dolía Hasta el alma Le dolía Hasta el alma Es una hipérbole Es una exageración Lírica Para marcar Que tenía mucho dolor Eso sería Un hipérbole Ahora después Lo vamos a ver Con ejemplos Pero básicamente Sería eso La ironía Bueno La mayoría De ustedes saben Lo que es Es expresa Lo opuesto A lo que Verdaderamente Se cree Ser idónico La metáfora Es una identificación De un objeto Real Con otro imaginario Que mantienen Una relación De semejanza Entre sí Metominia Onomatopeya Es la utilización De palabras Que tienen Una pronunciación Que limita O sugiere Sonidos De la naturaleza Nosotros La onomatopeya Para dar un ejemplo Claro De lo nuestro Voy a decir No sé Icardona Tiró un pelotazo Desde lejos Y clang Clang La pelota Pegó En el palo El clang Clang Es una onomatopeya Es Tratar de escribir El sonido De cómo sonó El palo En este caso Eso sería Una onomatopeya La utilización De palabras Que tienen Una pronunciación Que imita O sugiere Sonidos Eso sería Una onomatopeya Bueno Paralelismo Para nomasia A ver si hay otra Que podamos usar Seguido Nosotros Bueno Y acá están Los ejemplos Que les hablaba Antes Después se los voy A pasar Ustedes tienen Ejemplos De todo Por ejemplo Témesis Que es este Que está acá El primero Es una fragmentación De un término Por ejemplo Para poner Increíble Como está acá ¿Sí? Es una manera De escribirlo A propósito Porque ustedes Quieren marcar algo Se perdió Un gol Increíble ¿Sí? Eso sería Témesis Bueno El ejemplo De la hipérbole Que les hablaba Antes Vi esta película Un millón de veces Es una exageración lírica Un millón de veces No la viste nunca Estás exagerando Para decir que la viste Varias veces Lo mismo de lo de Pinola El ejemplo De la hipérbole Le dolía hasta el alma ¿Sí? Le dolía mucho ¿Sí? Esas son exageraciones líricas Y se llaman hipérbole Que son La podemos llegar A utilizar mucho Bueno La metáfora Le dije adiós Mientras acariciaba Sus mejillas Aterciopeladas ¿Sí? Eso sería una metáfora Después vamos a ver Más ejemplos de metáfora Porque seguramente Es algo que nosotros Utilecemos Bastante Cuando llegamos de la fiesta Estaba tan cansado Que se durmió Como un bebé Apenas se sentó En el sillón Eso es una comparación ¿Sí? Se durmió como un bebé Significa que Nada Que se durmió enseguida Que se durmió rápido Que se quedó dormido A ver Bueno Lo que le decía antes Se despertó con el Kirikiki del gallo La madrugada Eso es una onomatopeya El kirikiki El sonido que Hace el gallo ¿Sí? Eso sería la onomatopeya Lo mismo que dije Del clang 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 Si quiero decir Pegó en el palo La pelota Clang Hizo el palo O el caño Porque ya no es más palo Eso era antes Ahora es el caño ¿Quién usa mucho La onomatopeya Del caño Habitualmente? ¿Se acuerdan? Juan Pablo Claro Claro Juan Pablo Utiliza siempre La onomatopeya Y dice Clang Sí Cuando comenta los partidos O algo Tira esa onomatopeya Al aire Para graficar Lo que sería El sonido del palo Si la pelota O del caño En este caso A ver Alguna otra Que usemos habitualmente Bueno Acá tenemos una enumeración Era fiel Noble Amable Caballero Pero por sobre todo Un excelente padre Eso es una enumeración En una descripción En este caso Del padre Leo Gentili también Claro El poeta Sí Leo Gentili usa mucho Exacto Es verdad A ver si hay alguna Que usamos mucho Bueno Un epíteto Que por su definición Es la utilización De adjetivos Que no son necesarios Y que se agrega información Es como una redundancia Para llamarlo de alguna manera ¿No? Y el ejemplo del epíteto Es este que tenemos acá Que dice La sangre La roja sangre Le caía por su frente Digamos Eso es un epíteto La roja sangre O sea Estamos diciendo algo Que es obvio Ya sabemos que la sangre Es roja Pero nosotros Lo ponemos a propósito Para buscar algo ¿Sí? Hasta manchar La blanca nieve ¿Sí? Eso también es un epíteto Ya sabemos Que la nieve es blanca Pero nosotros Lo estamos mencionando Porque estamos buscando Un efecto En la persona Que nos está escuchando O que nos está leyendo Todo lo que les estoy dando Ahora Estos que estamos viendo Son recursos literarios ¿Sí? Que a nosotros Nos van a servir A la hora de elaborar El texto de una crónica O a la hora de contar Algo que queremos narrar De un evento deportivo O un hecho O un hecho De la vida cotidiana De interés general Si escribimos Sobre esos temas O también política ¿Sí? También se pueden utilizar Estos recursos literarios Para utilizar A la hora de Escribir Sobre política O sobre cualquier tema Policiales ¿Sí? Policiales también Son herramientas literarias Que nosotros vamos a utilizar Durante nuestra carrera Como periodista Tenemos que saber Qué significa cada una Cuando las utilicemos Y no O sea Cuando uno está escribiendo Dentro de 10 años 5 años En un medio Y diga Un tiroteo Y la sangre roja Le caía por la frente Y no vamos a decir Esto que estoy poniendo Es Un epíteto No lo vamos a poner De esta manera No vamos a decir Voy a poner un epíteto acá No Lo importante es que lo sepan aplicar Y que sepan Que si lo ponen a propósito No está mal utilizado ¿Sí? Es un recurso más Que ustedes tienen Una herramienta más A la hora de escribir A la hora de argumentar Y Herramientas Que van a ir teniendo Y que tienen que ir De a poco Naturalizando E incorporando Siempre le digo lo mismo Digamos No es necesario aprenderse Qué significa cada una Pero sí ir Incorporándolas A ver A cuál Puede ser otra Que podamos Bueno Una analogía Más rápido Que el tiempo es oro ¿Sí? El tiempo es oro Significa que El tiempo vale Mucho tiempo El tiempo vale Vale Entonces Bueno Para graficar eso Utilizamos la analogía De el tiempo es oro A ver Alguna otra Que podamos utilizar El paralelismo La perifrasis Bueno Acá hay una antítesis La antítesis es Utilizar cosas opuestas Entonces Una antítesis Que se puede utilizar Habitualmente Acá está el ejemplo Es Mientras más fortuna Amasaba O sea Mientras más plata tenía Más pobre se sentía ¿Sí? Es una antítesis O sea Mientras más dinero tenía Más pobre era Es una forma de Enfrentar dos situaciones Que son totalmente distintas Pero bueno Todos entendemos A qué se refiere Mientras más Fortuna amasaba Más pobre se sentía O sea Lo podés utilizar Para decir Que una persona Tiene mucho dinero Pero está sola En la vida Y es pobre En ese sentido Es pobre Tiene mucho dinero Pero en otro sentido Es pobre Eso sería un ejemplo De una antítesis El oximorón es El silencio aturdía ¿Sí? Que también es como una Cosa contraria O sea Hay silencio ¿Cómo te va a aturdir? Pero bueno Es una forma de El silencio aturdía Mis oídos Y la oscuridad Me encandilaba ¿Sí? Eso es un oximorón Cuando usamos Ese tipo de De cosas A ver Alguna más Bueno la ironía Pero qué ordenada Está tu habitación ¿Sí? Eso es una ironía Cuando la habitación Es un desastre La ironía también Se utiliza Habitalmente Para este tipo De situaciones Digamos Qué ordenada Está tu habitación Digamos Para burlarse Del desorden Que puede llegar A ver En el lugar Algo que seguramente Todos hemos pasado En nuestras casas Cuando viene tu vieja Y te dice Che qué ordenada Que está esto Y es un desastre Bueno Eso es una ironía Así intentó Caerse Levantarse Volver a intentarlo Bueno Hiperbatón A Diana Las lágrimas Le empapaban Sus mejillas Es una manera De decir Que le caían lágrimas Y le mojaba el rostro Eso sería Un hiperbatón Bueno Esas son las que Las que le mencioné Son las que Habitualmente Podemos Utilizar más Pero igual Yo le voy a pasar Este material Para que ustedes Lo lean Y lo vayan incorporando Pero eso es una herramienta ¿Sí? Estas son herramientas Que ustedes van a ir teniendo A la hora de escribir Acá no está Pero hay una Que puede ser La onomatopeya Está acá Esta también Es muy probable Que la usemos mucho La onomatopeya Es la utilización De palabras Que tienen una prononización Que imita O sugiere Bueno Este ya lo vimos La onomatopeya Ya lo vimos Sí, lo vimos Lo vimos recién Que es la de los sonidos La que pusimos El ejemplo de Barsky Y demás Sí, esa la vamos a usar mucho Y es la que La que vamos a A tener Como para imitar sonidos Durante un partido de fútbol El aplauso de la gente Hacía Plas, plas, plas Por L Bueno Eso también Seguramente Lo vamos a usar Por ejemplo Algún relator Que utilice Pum Para arriba Bueno Ese pum También es una onomatopeya De él Simula el sonido Del pie Impactando el balón De algún futbolista Bueno Esos son onomatopeyas Algunos las utilizan más Otros menos Pero bueno Son herramientas Que uno Tiene como para ir Utilizando En una transmisión Bueno En algún En algún momento De Si está escribiendo algo Pero bueno Esto no solamente Es exclusivo De la escritura También puede ser Exclusivo De la oralidad Cuando está No sé Al aire En una transmisión Ale nos decía Que está relatando a Vélez Bueno Cuando relata Me imagino Que debe usar ¿Tenés algún latiguillo Relacionado a eso? Ale ¿Alguno no mató Mesa? No Todavía no Encontré Ningún latiguillo Tengo algunos Pero cuando hace el gol Y algo así Pero no Todavía no No me llegó Ningún latiguillo Durante El partido Claro El que tiene uno Es Ale Boquete Ale ¿Qué es que tiene? Sí ¿Qué tiene? Sí Pero yo Imaginándolo acá en casa Estuve encontrando varios Latiguillos Para esa situación Está bueno Tenerlo Porque eso Te diferencia del resto A ver Tampoco está bueno Abusar De eso Pero sí está bueno Tener una marca registrada ¿Sí? Que es difícil Porque Como siempre se dice Está casi todo inventado Pero bueno Hay veces que ustedes Pueden tener una frase Algo que los acompañe Y está bueno Porque los diferencia del resto ¿Cuál sale el tuyo? Espera que conecto Por las dudas Los sabré Porque El micrófono No es del todo bueno Igual te escucho perfecto Para el tema de los goles Me hice un latiguillo Propio a Sebanda De hecho Cuando empezaba a relatar En la play Es tipo En la pierna Izquierda o derecha O en la cabeza Vamos a poner por ejemplo El gol de Silvio Romero ¿No? Para que ustedes Entendan cómo se ve el latiguillo Viene el centro Del palacio ¡Romero! ¡Gol! En la cabeza De Silvio Romero Independiente Encuentra el primero Para Independiente Uno Rasincero Lo arranca A ganar Independiente Lo arranca A ganar el Diablo A los 22 Del primer tiempo Del segundo tiempo Perdón Lo festeja Silvio Romero Y así Cambiando al personaje principal Serían todos los goles Bien Está bien Está bien Esos son Esas son cuestiones Que te van a diferenciar Del resto Y Digamos Cuando tengas tu carrera Ya más avanzada El que te escucha Ya sabe que vos tenés Esa forma de expresarte Está muy bien Está muy bien A veces son frases A veces son palabras Pero está bueno Que ustedes intenten Buscar Recursos Que los Diferencien del resto Está perfecto ¿Algún otro tiene algo? Vieron que a veces Salen naturales Los latiguillos Que uno no se da cuenta Y sin embargo Los repite Y te das cuenta Cómo ¿Cuál es la mejor forma De darse cuenta? Y lo repetís Varias veces Te escuchás Te escuchás Cartulín al viento Cartulín al viento Cuando hay una amarilla Por ejemplo Claro Claro Sí 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 Claro En la transmisión Para que me den el pie Ibo Atento Fioravanti Claro Había un Relator Que le daban el pie Así El Estudio Central Les decía Atento Fioravanti Y ya sabía Que tenía que ir A Estudio Central Porque había pasado algo Porque Antes Bueno Yo llegué a agarrar Una época Que sucedía esto Habitualmente Los partidos Iban Todos el domingo A la tarde No había partido Los otros días Generalmente El ascenso Se jugaba completo El sábado Y primera división Se jugaba completa El domingo Entonces Capaz que el domingo A las 3 de la tarde Había 19 partidos O no sé 10 12 partidos Depende de la cantidad De equipos que haya En ese momento En el torneo Entonces Las radios Decidían Yo escuchaba Víctor Hugo En Continental En ese momento Entonces vos sabías Que Víctor Hugo Te relataba O a River O a Boca Generalmente Pero después Los otros partidos Estaban jugando A la misma hora Y no es como ahora Que vos te agarrás Promiedos Y decís A ver cómo va El otro partido No Eso no existe No existía No existía antes La única forma De enterarte Cómo iban Los otros partidos Era La verdad Escuchar la radio Y esperar Que el de Estudios Centrales Te dé la información Y hoy eso Casi no sucede A la misma hora Generalmente No hay partidos O hay partidos De otras categorías Pero antes Pero antes Era así Entonces el Estudios Centrales Antes El que hacía Estudios Centrales Tenía un protagonismo Impresionante En una transmisión Porque era el que informaba Cómo iba el resto De los partidos Y si no lo escuchabas ahí Olvídate Y después estaban Las transmisiones partidarias Y vos no eras Ni hincha de River Ni hincha de Boca Porque las radios nacionales Continental Rivadavia Del Plata Que eran quizás Las más importantes La red vino un poco después Las radios nacionales Te daban River o a Boca Generalmente Entonces si vos eras hinchas De otro cuadro Que no sea River y Boca Vos tenías que escuchar A tu equipo Por otra radio Partidaria Si no, no lo escuchabas Y en las radios nacionales Te daban El partido principal Generalmente era el clásico River, Boca O si jugabas Un Independiente Racing O un San Lorenzo Huracán Antes los clásicos Independiente Racing San Lorenzo Huracán O un San Lorenzo Independiente O un Racing Boca Tenían más preporderancia Que hoy Era como que estaban Más igualados Los cinco grandes Había más competencia Entre ellos Hoy hay una marcada Lamentablemente Hoy hay una marcada Diferencia entre River, Boca Y el resto Es así Antes era más parejo Era más lindo Porque Era más competitivo Y en ese momento Bueno Te daban el partido Más importante Si era un Racing San Lorenzo Te daban Racing San Lorenzo Pero después Para enterarte Cómo iban los otros partidos Tenías el estudio central Que te cantaba los goles Y ahí está el atento Fioravanti De ahí nace Atento Fioravanti Tenías que ir Directamente a Y si no La otra forma De estudio central Era cortar Al relator Con el gol Gol de Boca Entonces el relator Le dice Vamos con ese gol Si tenía tiempo Si no Tenés que esperar A que termine la jugada Y después iba Y el relator capaz Que te tiraba Ya voy con la información Del gol de Boca Y seguía con la jugada Terminaba A ver dale Cómo va Bueno Gol de Boca Lo hizo Fulano Le gana 1 a 0 Antes era así Hoy como no hay Tanto partido A la misma hora Es un poco distinto Pero sí Son formas Son formas Bueno profe Con Ale y con Loto Lo usamos para el tema Los minutos Ya cuando ves a llegar Al final del primer O segundo tiempo Yo ya arranco a preguntar Si yo relato O él arranca a preguntar Si él relata ¿Cuánto? Y yo no era el cuarto árbitro Empezamos a preguntar Y cuando se entera El banco de suplente O el comentarista ¡Relator! Sí dígame Cuatro minutos más Claro Perfecto 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 Bueno Es un poco lo que hace Benedetto También ¿No? Es el momento Claro Eso Y después bueno Él tiene un programa de radio Que se llama Con Con el latiguillo que usa ¿Cómo se llama? ¿Cómo te va Benedetto? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va Roberto? ¿Cómo te va Fernando? Bueno ¿Cómo te va? Le quedó tan registrado Pero ahora tiene un programa Con ese nombre Así que bueno Bueno chicos Este Antes que se corte Ahora Cuando se corte Vamos Yo les paso Lo que vimos hoy Léanlo Repásenlo Vamos a ver Vamos a ver Algún trabajito Con respecto a esto La semana que viene Se los voy a dar En la próxima clase Pero bueno Vamos a ver Un poco más en detalle Este tema Para que ustedes Vayan incorporando Este tipo de cosas Que les van a servir Como para tener Más amplitud A la hora de expresarse Y les va a servir Así que Bueno Nada eso Tengan buena semana Yo les paso la información Ahora por Whatsapp Y nos reencontramos En la próxima clase Cualquier duda Me escriben ¿Sí? Dale Muchas gracias Profe Dale Profe Buena semana Chau chau Buena semana Para todos Chau 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 Chau